buenos días a todos yo soy alberto oliver soy el nuevo coordinador del área de sgd de sistemas de gestión documental dentro del grupo anuncios y bueno en el día de hoy pues vamos a tratar el webinar donde vamos a presentar con una de las principales apuestas de anuncios para para este nuevo nuevo año que recientemente ha comenzado y continuar la línea de trabajo pues con con docuware como solución no solamente de gestión documental sino de gestión propiamente de procesos y de procesos administrativos hoy pues cuento con la compañía de juan garcía que es el regional 6 director para el centro y oeste de españa y bueno nos va digamos a presentar una una introducción hacia lo que es la solución de automatización de inteligente de documentos y luego pues bueno nos iremos orientando un poquito hacia las nuevas tendencias que nos vamos a encontrar en los próximos meses en materia especialmente de cambios normativos por la incorporación de la factura electrónica y como la automatización a través de las soluciones que trabajamos una de ellas en este momento trataríamos con docuware pues nos va a permitir solucionar pues bueno por las dificultades que bueno y la y aprovechar también las oportunidades que van a venir derivadas de estos cambios normativos así que te doy paso juan cuando cuando quieras muchas gracias alberto bueno lo primero darle las gracias anuncios por invitarnos a este webinario y por apostar como ha dicho alberto por nosotros como como una solución de de automatización de procesos administrativos y de gestión documental y bueno para los que no lo conozcáis docuware es una plataforma de gestión documental llevamos 35 años en el mercado somos los más viejos del lugar como es un momento porque creo que me dicen que no escuchan no sé si los demás no pueden decir por el chat si se escucha o no sí que se escucha así si debe ser un problema vale me había escrito por aquí por teams de que no se escuchaba por eso lo controle porque en principio se está escuchando sin problemas vale gracias vale bueno y nosotros hace ya 35 años digitalizamos documentos entonces bueno pues ahora lo que nosotros realmente hacemos es automatizar procesos administrativos como me ha dicho alberto y es lo que vamos a ver ahora vale a siempre me gusta empezar con esta frase y es que en la transformación digital siempre decimos en docuware que es más importante la imaginación que la tecnología y la respuesta muy sencilla hoy en día tenemos tal nivel de tecnología que prácticamente podemos llegar a hacer todo lo que imaginéis en el tema de automatización de procesos encima con la erupción de la inteligencia artificial aunque nosotros tengo que decir que nosotros ya llevamos 12 años con con inteligencia artificial en en algunas de nuestras partes del gestor documental pues ahora esto lo potencia muchísimo más entonces siempre nosotros decimos esto que siempre la imaginación es más importante que la tecnología docuware es una solución para el presente y para el futuro al final lo que lo que hacemos para inicialmente desde lo más básico es vamos a generar menos papel y por lo tanto vamos a proteger el medioambiente esto es fundamental para nosotros la protección contra la pérdida de datos contra el ciberataque nosotros en docuware apostamos por el cloud de hace ya 12 años y como nosotros no éramos especialistas en cloud decidimos directamente llegar a un acuerdo a nivel mundial con azure pero no para instalar nuestras aplicaciones cloud en en azures privados nuestros que gestionemos nosotros no 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 directamente lo que decidimos es instalar nuestra aplicación directamente en azure y son ellos los que los que gestionan todos nuestros 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 servidores que son suyos y hicimos esto porque así podemos dar triple redundancia a nuestros clientes triple copia de seguridad en cada una de esas localizaciones diferentes donde se encuentran nuestros documentos y por lo tanto garantizamos garantizamos el 99,7 por ciento de usabilidad de la herramienta y además si sufrimos un ciberataque pues estamos totalmente seguros de que la documentación está encriptada y no va a ser posible desincriptarla y tardamos apenas minutos en recuperar por nuestro segundo servidor todo lo que nosotros estábamos haciendo para nosotros esto es fundamental además un producto como docuware va a ayudar a cumplir la normativa ahora vamos a ver por ejemplo adaptada como ha dicho alberto a la nueva ley que crece facturas electrónicas pero también nos vale para certificaciones iso o para cualquier otra normativa que requiera una gestión documental vale y por supuesto y de esto mucho más patente desde el covid pues una herramienta como docuware permite que los equipos sean flexibles y móviles porque voy a tener acceso a mi documentación y a mis procesos esté donde esté desde el móvil desde el ordenador desde un pc de donde sea al final nosotros hablamos de que docuware es el hogar ideal para los documentos porque vamos a poder fusionar documentos escaneados con archivos de office con correos electrónicos o con cualquier otro documento que requiera por ejemplo pues un expediente x y así pues tenéis ejemplos de los que habéis visto ahí pues contratos presentaciones correos electrónicos acuerdos albananes estato bancario etc 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 al final vamos a basar nuestra herramienta en un archivado sencillo y rápido y con todas las fuentes de formato posible actualmente nuestro gestor documental permite 200 tipos de archivos diferentes su visualización para la edición recordar que tenéis que tener siempre el programa necesario pero para poder visualizarlo permitimos hasta 200 tipos de archivos diferentes vamos a poder asignar permisos o indexar ciertos metadatos extraerlos de manera automática y por supuesto vamos a archivar vamos a tener un archivado seguro y organizado para el que pues para tener una búsqueda sencilla y rápida de documentos que todo el equipo tenga unas funciones versátiles y además convertir en una herramienta de productividad porque de esto va más de ahorrar tiempo administrativo aquel tiempo tedioso donde las tareas repetitivas se hacían de manera manual pero no por ello no hay que dejar de hacerlas yo siempre pongo el mismo ejemplo si recibimos 10.000 facturas al año con sus respectivos albanes las vamos a tener que cotejar una por una sin embargo el INE tiene una estadística que habla de que solo el 1,75% de las facturas que nos llegan son erróneas entonces esto quiere decir que para encontrar 175 de mis 10.000 facturas que me llegan al año pues tengo que revisar 9.825 que van a estar bien pero como tengo que revisarlas porque es obligatorio pues evidentemente pierdo un tiempo administrativo muy valioso que podría estar utilizando en otras cosas cuando hablamos de funciones versátiles para ganar productividad ¿qué es lo que decimos? pues primero un almacenamiento rápido y organizado con una indexación inteligente aquí es donde nosotros llevamos 12 años ya trabajando con inteligencia artificial en el indexado es decir, el OCR es un OCR inteligente él va a ir aprendiendo a cómo tiene que extraer esos índices que yo quiero extraer de cada documento además indexación con un clic, listas de selección segundo punto, visualización flexible búsqueda mediante indexación, texto completo es decir, Docware cuando lee un documento además de extraer esa indexación de datos que quiero hacer lo lee y lo memoriza entero por lo tanto voy a poder buscar por esos índices por filtros que es una manera muy rápida pero también voy a poder buscar por palabras dentro de mi documento o por juego de palabras o mezclar ambas métodos de búsqueda lo que hace que se acorten las búsquedas y por lo tanto, si no encontramos nada de lo que estoy buscando la respuesta es clara el documento no está no tengo que seguir perdiendo el tiempo ¿sabéis? esas búsquedas infructuosas de documentación donde me pongo a buscar un documento que se supone que debía estar en un sitio pero no está y entonces como no está en ese sitio pues empiezo a buscarlo en otro hasta que después de una hora o de involucrada más gente pues nos damos cuenta de que es que no tenemos el documento pero como no hemos tenido nadie que nos diga oye, no sigas buscando que no está bueno, pues Docuers sí te lo he si no cuentas nada ni por palabras ni por metadatos el documento no está y además vamos a poderle vincular documentos a esa búsqueda es decir, yo puedo buscar solo una factura pero que me vincule y me traigan esa lista de búsqueda que me muestre albaranes, pedidos, hojas de pago lo que vosotros terminéis perdonad además es una herramienta para colaborar de una manera sencilla me va a permitir compartir editar documentos tener siempre por ejemplo la última versión visible pero de un vistazo recuperar las versiones anteriores de un documento comentar, editar, sellar podemos hacer muchísimas cosas de manera colaborativa donde todos los usuarios puedan ver quién ha hecho en cada momento cada cosa ¿vale? por último podemos automatizar procesos como el reenvío de documentación supervisión de fechas de vencimiento recordatorios o comparar un albarán con una factura ¿vale? esto lo vais a poder ver en una pequeña demo que he preparado llegar más lejos paso a paso para hacer una aplicación flexible en todo momento esto lo que nosotros queremos decir con esto es que vamos a poder automatizar procesos muy con mucha carga administrativa como puede ser el de facturas o el de recursos humanos ¿vale? vamos a poder integrar DocuWeb con diferentes soluciones estamos integrados ya con más de mil soluciones de mercado entre RP, CRM y software de recursos humanos ¿para qué? pues oye si he sido capaz de leer un documento extraer toda la información pues voy a poder ser capaz de volcarla y crear un asiento contable por ejemplo ¿vale? también vamos a tener una herramienta de creación de formularios web que puede ser público si no tengo por qué tener una licencia de DocuWeb para poder renearlo pero que esto me va a poder generar un documento una plantilla por ejemplo de un contrato y me va a poder me va a generar un flujo de trabajo el cual después de que hayan entrado y participado todos los los usuarios necesarios pues a lo mejor va a mandar otra tarea ya a un usuario externo que es para que firme el documento por ejemplo me estoy acordando de los de los contratos laborales a un nuevo trabajador el famoso onboarding cuando yo voy a contactar a una persona pues a lo mejor le envío un formulario rellena él sus propios datos me sube toda la documentación y esto DocuWeb puede construir el contato laboral o volcarlo a un programa de recursos humanos que ya disponga la empresa y cuando ese ese contrato esté creado revisado y aprobado por todas partes lo enviará de manera automática al firmante que es el nuevo trabajador para que con firma digital legal pues quede firmado y todo quede en formato digital y no haya que imprimir nada ¿vale? y muchas más posibilidades ¿y cómo nos puede ayudar DocuWeb en nuestro día a día? bueno pues aquí y bueno tal y como ha dicho Alberto en 2024 ahí ahí viene la ley crea y crece nosotros esperamos que el 24 ya es decir la semana que viene ya salga el texto definitivo pero ya está muy avanzado hay un borrador que bueno los borradores sabéis que normalmente legalmente al 95% luego se cumplen cuando sale el texto definitivo ¿vale? pero vamos a ver cómo DocuWeb nos puede ayudar con la nueva ley crea y crece por dar unos detalles la facturación electrónica que es lo que trae esta ley crece es decir esta nueva ley de factura electrónica va a ser obligatorio para todas las empresas españolas y autónomos ¿vale? que cuando haya transacciones B2B es decir entre empresas o autónomos pues se va a tener que elaborar la factura en formato digital ¿vale? el formato digital tiene los mismos efectos legales para los B2C es decir cuando el cliente sea un cliente final pues tiene también un consentimiento esto vamos a ver cómo lo termina de explicar el texto definitivo porque aquí pues evidentemente yo creo que para los particulares se mantendrá la posibilidad de hacer un incluso un papel no lo sé ya veremos a ver y tiene que incluir toda la información necesaria debe garantizar la elegibilidad autenticidad integridad pero ¿qué es esto de la factura electrónica? porque ya la gente puede pensar que un PDF es un formato electrónico bueno pues un PDF es un formato electrónico pero es un documento no estructurado ¿vale? es decir esto significa que cualquiera puede hacer el formato que quiera y hacerlo en formato digital pero es un formato que no es estructurado y lo que prevé la ley es que las facturas van a tener que venir emitidas en un formato estructurado que son los XML o el EDICOM ¿vale? y también es fácil a ver un documento estructurado siempre decimos que es para las máquinas no para no para la gente y se han estructurado porque independientemente de quien haga el documento es decir por ejemplo vamos a pensar una factura que siempre son los que pues independientemente de quien haga la factura la estructura del documento siempre es la misma entonces incluso para nosotros es mucho mejor y aquí en la nueva ley que aquí veis un resumen un cuadro resumen explicado de cómo cómo está ¿vale? entran unos nuevos jugadores que son las plataformas de intercambio de facturas estos nuevos jugadores que seguramente conocéis algunos son las plataformas de intercambio de facturas que ya existían desde hace mucho tiempo como puede ser SERES como puede ser B2B Router como puede ser EDICOM o la pública fase B2B ¿vale? lo que lo que marca la ley es que no solo tengo que emitir la factura la factura electrónica sino que ya no la puedo enviar por otro canal que no sea una plataforma de intercambio de facturas es decir todas las empresas van a tener que contratar una o bien la pública que estará más pensado para las empresas pequeñas y los pequeños autónomos o una de las privadas que hay muchísimas en el mercado y hay ya muchas certificadas por la agencia tributaria por lo tanto el ERP creará la factura en formato XML esto también ha habido una ley paralela a esta que es la del 6 de diciembre se publicó que es donde obliga a las a las compañías que fabrican ERP a hacer la factura electrónica de una determinada manera y con una autenticidad legibilidad es decir de una serie de características que marca la ley de la factura electrónica ¿vale? y lo que se va a tener que hacer es subir la factura a la plataforma a la vez vais a recibir de vuestros proveedores por vuestra plataforma sus facturas ¿vale? entonces todo esto se prevé en un primer momento se va a hacer o sea es todo de manera manual es decir yo tendré que subir de manera manual las facturas a la a la a la plataforma y me las descargaré también de manera manual es verdad que hay algunos ERPs que ya han iniciado un proceso también de integración pero casi todas las plataformas de intercambio de facturas pues nos han contactado para integrar estamos integrados ya prácticamente con las más importantes ¿vale? porque saben de la importancia de los gestores documentales en este proceso si recibo poca factura pues evidentemente pues no me va a hacer falta pero si empiezo a recibir ya una cantidad doscientas trescientas al mes y emito trescientas cuatrocientas que tampoco es una barbaridad de facturación evidentemente esto o lo empiezo a automatizar o voy a tener un problema de más carga de trabajo administrativo además ya lo veremos recordar que primero el visor de factura electrónica es verdad que algunos ERPs están empezando a hacer un visor pero los gestores documentales lo tenemos de serie como decimos es decir nosotros visualizamos cualquier tipo de formato de XML ¿vale? tanto el VL como el CI que son los dos admitidos por la ley ¿vale? estamos el fase B2B ya está prácticamente también desarrollado y el Edicom igual porque son formatos españoles exclusivos nosotros somos una multinacional y esto siempre nos cuesta pedirlo un poco pero ya estamos en ello yo creo que antes de que termine este mes lo tendremos terminado y y al estar conectado nuestra función básicamente en este primer apartado de la ley es coger las facturas del ERP subirlas y luego cuando entre una factura de proveedor descargarla archivarla e iniciar un flujo de aprobación ¿por qué? digo lo del flujo de aprobación porque la segunda parte de la ley viene en que tenemos que comunicar los estados de esas facturas y nuestros clientes nos tendrán que comunicar también los estados a nosotros es decir cuando aquí veis los estados que en el borrador vienen definidos esto es automático el primero que es cuando cuando se suba la factura y cuando se recibe esto va a ser automático porque es el mismo día ¿vale? pero hay que avisar de la aceptación rechazo de la factura y de la declaración del pago y la declaración del pago si tiene un límite que es de 60 días esto viene por la ley antifraude es decir bueno en España desde hacía tiempo no se puede pagar a más de 60 días pero ahora sí que en el registro digital va a quedar constancia de quién paga más y quién paga menos de 60 días ¿vale? y solo entiendo pues que se espere que Hacienda pues crea va a crear en breve un régimen sancionador para esto ¿vale? de momento lo que ha comunicado Hacienda es que de momento este año 2024 y 2025 va a sacar un listado de gente morosa que es cuando alguien supera los 60 días y un valor total de deuda de más de 300.000 euros pues te saca un listado oficial de morosos y por lo tanto en teoría no podrás trabajar con los entes públicos por ejemplo como una de las causas que puede ocurrir además hay un calendario de adaptación a esta ley vamos a esperar el día 24 a ver si marca ya un inicio pero el borrador indica un año de adaptación tanto tanto para la creación en formato XML y comunicaciones como para la comunicación de los estados para las empresas que facturen más de 8 millones de euros y dos años para la adaptación a la creación del XML para las empresas que facturen menos de 8 millones de euros y tres años para el tema de los estados para esas mismas empresas que facturen menos de 8 millones de euros por lo tanto en que puede ayudar DocuWare porque claro aquí va a haber bueno pues nosotros tenemos claro en que puede ayudar primero adaptación de DocuWare al estándar a como se va a funcionar de manera automática vamos a intentar automatizar todo el proceso de envío y recepción de las facturas ¿vale? conector con las plataformas ya tenemos prácticamente con las más importantes DocuWare no es solo facturas recibidas y este proceso no involucra solo las facturas es decir la factura la voy a tener en formato XML pero los albanes los voy a seguir recibiendo en papel los pedidos en el mejor de los casos a lo mejor hago un pedido en mi RP y tengo un documento PDF es decir me voy a encontrar con diferentes formatos de documentos para la comprobación de una factura entonces todo esto no hace más que complicar administrativamente lo que estábamos haciendo hasta ahora que ya era una carga bastante grande en las empresas ¿vale? lectura de facturas estructuradas de manera automática como os he dicho para nosotros es mucho más sencillo porque es un documento estructurado los estados de las facturas nosotros esto está en nuestro core de negocio desde hace 35 años nosotros le asignamos un estado a un documento cada vez que entra en DocuWeb pendiente de revisar con albaranes pendiente de aprobar lo que ahora lo vais a ver más en detalle en esa pequeña demo que hemos preparado pero informar de la fecha de pago el registro de los estudiantes de factura electrónica para la parte del B2C es decir podemos crear un formulario donde nos den el consentimiento firmar con certificado las facturas emitidas esto vamos a ver cómo definir la ley lo lógico es que sean las plataformas al final las que firmen estos documentos porque hay una cosa que no he dicho y es que yo puedo contratar una plataforma X ¿vale? y mi cliente otra y por ejemplo la pública FACE que FACE siempre va a requerir que le enviemos nuestro documento en formato FACE pero a lo mejor mi RP lo crea el documento en VL que es uno de los XML estándares europeos bueno pues es tu plataforma la que tiene que transformar el formato que tú le subas al formato requerido por tu cliente eso para vosotros es transparente pero claro si se firman electrónicamente las facturas cuando hay una transformación de archivo normalmente se rompe el sello de firma vamos a ver esto cómo se especifica porque lo lógico sería que la propia plataforma volviese a firmar ese documento nuevo y lo mandase con vuestro certificado de firma digital o al menos como hacen las asesorías en nombre de con un nombre de representación solo para firmar estas cosas ¿vale? y evidentemente podemos firmar las facturas y enviarlas de manera automática a los B2C yo siempre antes de pasar a la demo me gusta terminar con con esta con este personaje que bueno lo conocemos todos que es el capitán Shully que fue pues el capitán del Boeing que aterrizó en el Hudson y que gracias a ese aterrizaje salvó la vida de todo el pasaje no hubo muertos ¿vale? cuando normalmente un avión que acaba de despegar bueno pues va cargado de de queroseno y es súper peligroso y bueno él consiguió aterrizar en el mar amenizar que esto no se había hecho nunca con éxito y bueno en la bahía del Hudson justo la desembocadura del río Hudson en Nueva York ¿y por qué ponemos esta foto? mirad ponemos esta foto porque hoy en día podemos decir que quizá los aviones comerciales corrígeme Alberto si me equivoco que tú en esto sabes más que yo quizá sean los aparatos que más tecnología lleven incorporada y que más hacen más cosas de manera automática ¿vale? para las personas son capaces de despegar y aterrizar solo de cambiar el rumbo o de cualquier cosa pero la tecnología y esta es la por aquí se oye la foto de Suri la tecnología nos tiene que ayudar en nuestro día a día en nuestras tareas más repetitivas más tediosas para que nosotros cuando tengamos que tomar las decisiones importantes estemos focalizados con toda la información a tiempo y podamos hacerlo lo mejor posible y esto es lo que hizo Suri Suri aprovechó toda la tecnología para centrarse en llevar el avión de una manera lo más correcta posible lo hizo perfecto a poder aterrizar en el mar y evitar una catástrofe entonces esta es nuestra moraleja la tecnología está para ayudarnos a tomar las decisiones más importantes en el momento correcto es así Alberto vamos bueno esto es la parte la parte de la presentación ahora voy a enseñaros la parte de un poquito lo que hemos preparado de demo vale veis todos mi pantalla otra vez ya no si no Alberto se ve todo perfecto bueno mirad esto es DocuGuel vale esto es nuestro nuestro gestor documental esta es nuestra nuestra pantalla de inicio como veis ya podéis hacer una idea de lo que vais a poder ver pues bandeja búsqueda listas tareas en las bandejas donde caen los documentos que DocuGuel va a leer va a memorizar entero va a extraer los datos que vosotros necesitéis para cada proceso y lo va a archivar vale y se va a archivar las búsquedas pues claro yo tengo una búsqueda por ejemplo y yo voy a poder buscar de dos formas como os he dicho o por los metadatos es decir por esos campos que le ha extraído o si no me acuerdo de ninguno de esos metadatos porque a lo mejor es un documento más antiguo pero sé que contiene la palabra Apple pues voy a poder buscar por la palabra Apple y él me trae todos los documentos que contengan la palabra Apple y además me lo subraya para facilitarme pues la labor de lo que esté haciendo evidentemente si yo aquí tuviese doscientas facturas que contienen la palabra que yo estoy buscando luego voy a poder utilizar los filtros que además él ya habrá hecho unos cuantos porque solo me va a mostrar pues los proveedores de documentos que contengan esa palabra es decir y voy a poder acotar la búsqueda por lo tanto las búsquedas son algo para nosotros relativamente sencillo ¿vale? luego tengo las listas las listas no son más que búsquedas predefinidas por vosotros es decir aquellas búsquedas que más habitualmente podáis hacer las vais a tener definidas y va a ser el gestor documental el que va a ir nutriendo poco a poco o cada vez que haya un documento que cumpla las condiciones de esa búsqueda esa búsqueda y cuando ese documento deje de cumplir esas condiciones saldrá de esa lista es decir ella empieza una parte de tarea de herramienta colaborativa entre distintos usuarios ¿vale? y luego las tareas son los trabajos individuales que tiene que hacer un usuario en un flujo de trabajo definido por nosotros y por último bueno aquí las carpetas es para los nostálgicos ¿eh? los que quieran ver la una vez que yo estoy pues bueno a lo que podemos hacer yo no lo recomiendo porque una vez que puedes buscar de esa manera las carpetas pues no te valen para mucho pero bueno si hay gente que quiere verlo en formato carpetas pues se puede ver en formato carpetas ¿vale? y aquí tenemos los formularios donde bueno pues podríamos rellenar formularios y iniciar un flujo de trabajo ahora me voy a centrar solo en que veáis como Docubert va a archivar documentos va a relacionar documentos va a comparar documentos y me va a lanzar ciertas tareas en función de lo que ocurra ¿vale? mirad yo tengo estos dos pedidos ¿vale? veis que los tengo ya aquí porque normalmente cuando bueno pues cuando ya se trabaja con un RP cuando el RP genera el pedido nosotros conectamos Docubert con el RP y lo que hace es coger el documento que ha generado y lo deja aquí ¿vale? lo leemos aquí en este caso por ejemplo le hemos pedido que lea también las líneas ves que las que las ha leído ya conoce evidentemente nuestro nuestro tal bueno aquí como es una demo que sepáis la inteligencia artificial conoce el documento completo pero le hemos pedido a dos campos que no los aprenda nunca para que me deje enseñaros porque es que si no lo acabaría muy rápido ¿vale? entonces mirad el campo del problema que es que os voy a enseñar como se le enseña un campo a Docubert es tremendamente sencillo yo me pongo en el campo ves que está parpadeando me vengo aquí ves que se ilumina la palabra cero arrastro con el ratón y ya está la próxima vez que si este campo que no lo tiene pero si este campo tuviese asignado la inteligencia artificial la próxima vez que venga una factura o un documento del mismo proveedor va a ir ahí a buscar ¿vale? va a ir ahí a buscarlo y bueno pues el otro campo que le hemos dicho oye no lo aprendas es este ¿vale? de fecha de entrega planeada el resto como vemos lo ha leído bien y yo siempre que me pongo en un campo en este caso me he puesto dentro de la tabla en uno de los campos de la tabla veis que se ilumina la parte de donde lo ha cogido ¿vale? bien vamos a archivar este vamos a archivar el siguiente ¿vale? lo mismo lo mismo ¿vale? y lo vamos a archivar en el momento que yo he archivado aquí ha pasado una cosa ¿veis que las listas ya me sale un uno y ahora me va a entrar el otro ¿vale? ya tengo el dos y es porque yo tengo una lista de pedidos de pedidos pendientes ¿vale? entonces bueno pues como veis aquí me han entrado los dos pedidos pero ya le hemos asignado un estado al documento como os digo nosotros siempre asignamos estados a los documentos y en este estado es esperando mercancías porque está esperando a los albaanes ¿vale? ahora vamos a suponer que hemos recibido en nuestro almacén que puede o no estar en la misma localización que tenemos el departamento administrativo ¿vale? vamos a por ejemplo escanear unos albaanes los hemos escaneado los tenemos en nuestro ordenador esto que estáis viendo que yo lo estoy haciendo de manera manual es para enseñaroslo realmente el import lo podemos configurar de manera automática y decirle oye todo lo que hay en esta carpeta me lo subes entonces yo puedo tener el almacén a unos kilómetros o a cientos de kilómetros me da igual ¿vale? y lo que escaneen allí lo deja en una carpeta y por lo tanto lo que vamos a hacer es que Docu de manera automática lo coge y lo deja en la bandeja de administración para que lo lean ahora está ¿veis? lo que la está leyendo veis que ya ha reconocido algunos campos os va a sonar que hay algunos libres como por ejemplo el proveedor porque este es el campo que hemos dicho que no lo aprenda ¿vale? pero ahora pues mirad se lo voy a enseñar aquí se lo estoy enseñando de una imagen esto es para que veáis que también podemos leer dentro de imágenes es verdad que no podemos leer de todo tipo de imágenes no todas las imágenes se pueden leer pero sí que podemos leer en muchos formatos de imagen ¿vale? por ejemplo esto es un logo y lo he leído aquí también me pide oye el número de pedido que aquí el proveedor lo pone aquí abajo pues lo vamos a añadir ¿vale? y una fecha de entrega aproximada lo vamos a añadir aquí como veis la tabla que es mucho más sencilla porque el albarán en sí es mucho más sencillo solo trae unidades pero no habla de precios pues lo archivamos lo mismo vamos a hacer con este segundo como veis no he aprendido nada porque no le dejamos y vamos a hacer lo mismo archivar y lo mismo con el tercero ¿vale? lo mismo vamos a enseñarle esta parte esto realmente cuando ya aprende vosotros no tenéis que hacer nada ¿vale? esto es por la demo para que me deje enseñarle y ya está y así lo veis muy bien archivado mirad cuando yo he archivado los albaranes si me vengo a la lista el estado ha cambiado el pedido sigue estando pendiente porque aún no ha llegado la factura que es con lo que finalizaríamos el proceso pero el estado ha cambiado ahora ya está con el albarán guardado y si yo hablo el pedido ahora ya tengo bueno también lo tengo aquí arriba ¿lo veis? documentos relacionados ¿vale? puedo tener aquí documentos con el mismo número de pedido y ya me ha relacionado los albaranes con el pedido ¿vale? ya ha hecho algo y además también puedo ver en el historial del flujo de trabajo porque esto por detrás ha habido un flujo que ha hecho muchas cosas para nosotros es transparente pero no hay una tarea ahora veremos qué tarea manual tiene que hacer el administrativo pero por detrás ha hecho todo esto ¿vale? ha comparado nombre de proveedores las tablas ha comparado todo es decir ha hecho un sumatorio es decir todo este trabajo administrativo que es el que normalmente hace una persona cuando tiene una factura con tres albaranes y va viendo si ha llegado toda la mercancía si luego no le dan factura bien o no todo esto lo hace por vosotros evidentemente hay cosas que vamos a poder automatizar y hay algunas cosas que no vamos a poder automatizar va a depender de una serie de factores pero es cierto que cada vez podemos automatizar más y más y más y cuando por ejemplo habrá gente que piense claro pero si no me pone el número de pedido en el albarán bueno pues si no me pone el número de pedido albarán es verdad que eso facilita mucho las cosas pero también podemos plantear procesos por detrás es decir podemos ir a buscar pedidos que no estén albaranados y de ese proveedor primer paso si solo hay uno pues podemos ya decirle compara las cantidades y si coincide apruebalo porque será ese o al menos mandarle a alguien como en este caso que es lo que ha hecho mandarle una tarea diciendo oye ha llegado esta mercancía aquí lo veis ha llegado esta mercancía con estas referencias esta descripción y ha llegado que yo pedí mil y recibí mil y de la otra referencia pedí mil y recibí mil bueno esto perdonad que está un poco en grande vamos a hacerlo un poco más pequeño ahora lo vais a ver mejor para verlo lo veis mejor así yo recibí estas referencias recibí mil pedí mil confirmar incluso podría revisar los documentos para ver si es exactamente eso y demás y tal confirmar entrega completa o podría decir no es una entrega parcial por ejemplo si solo ha venido un albarán es decir todo esto es definible esto es un ejemplo pero esto es definible en cada proceso nos sentamos el equipo de Nussis de Tomás de Alberto se sientan con vosotros y analizan vuestro proceso para ver cómo desarrollar esto y qué tareas hay que hacer en cada paso vamos a confirmarlo en este caso y aquí me está preguntando lo mismo oye has hecho este pedido y oye mira pues sí se pidió mil se recibió mil se pidió mil se recibió mil se pidió 500 se recibió 500 y así y lo voy a confirmar esto ahorra mucho tiempo muchísimo tiempo es verdad que tenemos que ver cómo en cada proceso de cada cliente ver cómo automatizar lo máximo posible estos pedidos de compra con sus albaranes ¿vale? pero estamos haciendo esto diariamente con empresas en toda España y en todo el mundo somos el gestor documental que más clientes tiene a nivel mundial tenemos ya cerca de 20.000 clientes y tenemos cierta experiencia en hacer estas cosas ¿vale? bien si nos volvemos ahí a la lista ya ha cambiado el estado también porque ya está aprobado es decir ya oye lo que él ha comprobado que estaba correcto pues ya está aprobado y ya está esperando factura y ahora pues nada vamos a recibir la factura vamos a importarla ¿vale? y vamos a hacer el mismo proceso que antes pero esta vez con la factura es decir la factura trae mucho más campos pues podemos adaptar que extraiga más campos ¿vale? la está leyendo a ver si la conocen veréis que el nombre del proveedor y el nombre de pedido no vienen aprendidos porque le hemos quitado la inteligencia artificial ahí porque tened en cuenta que yo la demo pues la puedo empezar en un sitio o en otro ¿vale? la está leyendo y en cuanto termine de leerla vamos a activarla y veréis que flujo se desencadena ahora ¿vale? vamos a aportarle un poco y ya está ¿vale? vamos a archivarla ahí espera un momento vamos a abrirla y ahora vamos a archivarla el proveedor como veis pues no está prendido porque se lo hemos quitado los pedidos igual y a partir de aquí pues sí que vemos que ha leído todo correcto ha hecho el precio unitario también lo ha leído el importe todo lo correcto y lo vamos a archivar ahora vemos que a priori no ocurre nada ¿vale? en la lista sigue esperando factura pero si nos ponemos aquí ya vemos que aparece la factura ¿vale? y aquí podríamos ver en historial que es lo que ocurre ¿vale? porque está así ¿vale? así bueno vamos a a ver el pedido en historial ¿vale? vemos que tiene la tarea general hecha perfecto muy bien vamos a ver vamos a forzarlo un poquito mirad lo que ha ocurrido esto porque es una demo esto es inmediato prácticamente han pasado unos segundos pero para la demo nos interesa que se haya lo que ha ocurrido es que ya no estoy en el usuario administrativo sino que estoy en Peter King que es el director de compras o director general podría ser una figura más relevante ¿vale? y le viene que revise la factura porque Docuera ha encontrado discrepancias entre lo que pedí y lo que vino que eso estaba correcto y lo que me han facturado y aquí si me pongo aquí me está diciendo voy a hacer un poquito más pequeño también esto me está diciendo que hay una discrepancia entre la cantidad facturada por el import ¿vale? entonces aquí venimos y digo mira claro cantidad facturada 3000 cantidad pedida 2000 claro al final también hay una diferencia entre el importe que nosotros habíamos calculado porque me han facturado 1000 unidades más de las que me han servido y que las que yo pedí y aquí hay una discrepancia en el importe por una discrepancia con el precio unitario es decir aquí está bien la cantidad facturada con la pedida y con la entregada pero el precio unitario cuando yo hice el pedido era este y el precio unitario que me han cobrado en la factura es este por lo tanto yo aquí voy a cancelar esta factura ¿vale? voy a poner el motivo de rechazo y voy a decir no coincide la cantidad facturada por la enviada en la viga de 5 metros y no coincide el precio unitario de viga de 10 metros esto realmente normalmente los errores que ha detectado Google son los que cogemos como motivo de rechazo y se envían directamente pero bueno esto es para que veáis que también se puede ver aquí proceso manual si el cliente quiere ¿vale? una vez que yo hago esto y ahora volviendo a la administrativa voy a actualizarla para que vaya para que lo haga inmediatamente para llamar al flujo ya ¿vale? aquí tengo la tarea y tengo una factura rechazada veo quien la ha rechazado aparece este sello de Peter King que es el director de compras y está rechazando además el motivo lo tengo aquí claro ¿vale? y nada lo que voy a hacer es solicitar una nueva factura podría rechazarla cancelar el proceso reiniciar la aprobación aprobar la factura si yo a lo mejor tengo más competencias que él o tengo más información y sé que nos hicieron una petición extra o sea le pedimos mil más porque nos quedamos no sé cualquier cosa que yo pueda justificar pues evidentemente puedo seguir con el proceso hacia adelante ¿vale? aquí lo que vamos a hacer para que veáis un poco qué es lo que hace Docu también de manera automática yo le estoy poniendo imaginaos que este es mi correo pero imaginar que que es el correo del proveedor o que el proveedor lo podemos coger además de una base de datos y la tenemos es decir todo esto se puede automatizar yo ahora veréis qué es lo que hace Docu pues yo simplemente he hecho esto no voy a eliminar la factura porque hasta que no me manden la buena prefiero tenerla o podría decirle que la quiero eliminar y la voy a confirmar ahora recibiré un correo en en poco tiempo vamos a verlo ahora y y o sea diciéndome un poco qué es qué es lo que hace Docu esto es evidentemente es algo que se puede programar y que se puede configurar y que vamos a ver que es muy fácil de hacer es decir yo pues cojo un texto estándar para este tipo de cosas y lo que hago es añadirle el documento que he cancelado a cada correo y la cuenta de correo a la que le tengo que enviar y ya está pero ya os digo todo esto podemos apoyarnos y automatizarlo más y tenemos base de datos de proveedores en nuestros RPs a los cuales podemos conectarnos y coger estos datos bueno ahora cuando entre que esto tardará un pelín más vamos a ver que estoy con el con el nuevo Outlook y no te creas que aún le pillo y me lo instalaron ayer y no te creas que aún le pillo bueno vamos a ahora os enseño el correo cuando llegue hasta aquí es un poco lo que os quería enseñar de este pequeño proceso ahora vuelvo al correo cuando llegue y ahora pues creo que queda un ratito para contestar preguntas ¿no Alberto? sí ahí dejé el chat por si había alguien que quería formular alguna pregunta más más en particular no sé si disculpad que me he incorporado un poco tarde ¿vale? yo soy Tomás todos los que no me conozcáis y bueno pues también conjuntamente con Alberto llevo la parte de gestión documental y procesos y automotriz de procesos en UNSIS ¿vale? Juan, muchas gracias por la presentación disculpa que no he podido estar en todo un rato una cosa importante que que se ve cuando hablábamos de este tipo de sistema de DocWear es que al final tienes una trazabilidad clara de todo el proceso o sea no solo te está ayudando a tus tareas sino que queda reflejada la trazabilidad y cada entidad documental o cada dato está en su correspondiente ubicación ¿vale? para consultas para compartir es decir al final te está dando dos servicios creo yo que es la parte de homogenizar tus activos documentales y la información asociada a tu proceso y la otra es ayudarte a tu proceso en sí sin que dependa de tareas manuales o deslavazadas a través de correos electrónicos entonces un poco es un poco la fortaleza de la solución sí desde luego o sea totalmente de acuerdo luego otra cosa que quería comentar no sé si lo habéis hecho al principio y disculpad es una muy breve es que al final de estas herramientas lo digo también porque lo que nos viene también de factura electrónica a partir del año que viene pues tenemos todos que cumplir los implicados con los procesos de emisión de factura electrónica obligatoria recepción obligatoria de factura electrónica bueno realmente este tipo de herramientas van a optimizar el proceso interno del proceso de cuentas a pagar esto quiere decir que tanto si el origen es electrónico como físico vale pues es totalmente utilizable y usable o sea una cosa ahora mismo la fuente a lo mejor de documentos entre el barán de entrega físico va a ser físico mucho tiempo pero la factura el día de mañana en vez de en físico me viene en electrónico va a gestionarse exactamente igual en el proceso de DocuWare la fuente va a ser electrónica en vez de física pero el proceso como tal de conciliación de comprobación se sigue manteniendo vale quiere decir que esto da continuidad hablando sobre el proceso de cuentas a pagar cuando cambie el marco y demás aparte de que DocuWare va a estar pues de integrarse con cualquier plataforma de proveedores de factura electrónica como tal vale si eso si lo habíamos hablado eso si vale ya me ha llegado el correo os comparto brevemente para que veáis que es lo que hacemos y ya mira el correo es este vale esto es lo que llega estimado señor o señora tenemos que informar que por las razones siguientes no podemos aceptar la factura tal del del tal con el importe bruto tal no coincide la cantidad facturada con la enviada esto es lo que se decía y copia de la factura así es sencillo pero que todo esto es definible es decir que podemos hacer con esto pues prácticamente pues como decía al principio nos gusta más que imaginéis y es más fácil llevarlo yo diría otra cosa voy a punto de decirte Juan yo diría que veáis el proceso en el que actualmente sabéis que tenéis ineficiencia que no está digamos mentorizado por un sistema de gestión porque el RP no llega o recursos humanos no llega porque cada uno al final tiene su espacio y a veces no se llega a todo el proceso que veáis ese proceso vuestro y ese lo vamos a poder canalizar en la herramienta es un poco hay un par de preguntas si quieres Alberto responde la primera la primera bueno nos preguntan que como lo tenemos integrado con con SAP 4 HANA la versión cloud realmente bueno hay diferentes metodologías de integración o al final como cualquier otra cualquier otra plataforma pero sí que es verdad que DocuWear viene desarrollándose bastante de la mano de proyectos SAP entonces con independencia de que en todos los proyectos se vienen haciendo integraciones a medida existen módulos de integración específicos pero generalmente se hacen integraciones a medida la realidad es que el entorno de trabajo más habitual viene a ser el módulo de workflow de DocuWear como puerta hacia un web service ya no solo para un HANA sino para cualquier otra cualquier otra plataforma de igual manera existen posibilidades de integración a través de módulos de base de datos pero bueno sí que es cierto lo más habitual suele ser en SAP con SAP hay conectores hay conectores ya hechos desarrollados y demás y tal y aquí bueno nosotros tenemos una página pública web donde damos todas nuestras tripas la API de DocuWear la web service a partir de ahí bueno pues tenemos integración con 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 SAP de hecho luego por la parte de nuestro equipo que sabéis que Nunes al final esto es un área círculo de negocio digamos dentro de todo el portfolio de Nunes y tenemos un área especializada en en SAP en el mundo SAP o sea que si requerís apoyo porque vuestro integrador o si somos nosotros vuestro integrador porque sepáis que lo vamos a llevar a cabo nosotros de manera transparente para para vosotros porque al final son sistemas totalmente interoperables y y aparte de que incluso hay módulos certificados pero no nos quedamos ahí nos quedamos más en el proceso vuestro porque a veces el módulo certificado pues puede igual no cubrir entonces al final es configurar la interoperabilidad de de la solución en el proceso y sí luego depende especialmente de la necesidad también necesitamos integrar si por ejemplo es para traernos nosotros documentos aquí o si es para visualizar documentos que están almacenados o queremos hacer los controles de cambio de estado o transferencia de datos depende realmente existen diferentes metodologías y en ocasiones pues muchas veces se simplifica más incluso de lo que de lo que uno espera pero depende depende siempre del proyecto final hay otra cosa que es importante aparte de la tecnología sí es la digamos esa consultoría previa que nosotros evaluamos porque no es lo mismo empezar un proceso de compras desde la petición del gasto hasta o desde la recepción de la factura o desde es distinto entonces esa en la parte de consultoría no es lo mismo mejor hay clientes que tienen un sistema de transacción y luego contabilizan en el RP entonces esas cosas se ven en la consultoría lo bueno de nosotros como Nusis en esa parte somos integradores de soluciones de gestión que tenemos mucha experiencia entonces al final bueno es cambiar las piezas del puzzle para que encajen totalmente más preguntas y bueno decir también que cuando se publique definitivamente toda la nueva normativa sí que es verdad que desarrollaremos intentaremos desarrollar un marco común de trabajo sobre todo para que los costes de implementación sean comedidos y haremos un webinar específico para para explicar bueno y mostrar en real lo que lo que implica este este nuevo entorno de trabajo y luego también me gusta hablar mucho igual lo habéis comentado inicialmente de que esto al final es escalable estamos hablando de un proceso de cuentas a pagar pero cualquier proceso que se haga se puede asumir insisto cualquier proceso que no tenga un sistema de gestión que le esté ahora mismo ayudando a ejecutarse pues se puede incluir recursos humanos PRL realmente los propios los propios procesos productivos de cualquier compañía es decir siempre tendemos a presentar lo que es la parte de compra o cuentas a pagar porque es lo que es con aquello con lo que en general cualquier compañía se siente reflejado y puede entender el funcionamiento sin embargo podemos plantearnos que cualquier desarrollo como el que hemos visto anteriormente en la demo de Juan pues realmente es extrapolable a un proceso de calidad o un proceso de seguridad o un control de incidencia porque al final lo que viene a mostrarnos es tenemos por un lado documentos por otro lado tenemos múltiples orígenes de datos que pueden ser otros documentos o bien incluso fuentes de nuestro ERP o información que nos han alimentado otro usuario de sistema y que finalmente vienen a ponerse todo en común dentro de un mismo entre comillas cerebro que lo que hace es aunar los diferentes caminos y acaban digamos resolviendo algo que bueno que ha generado bueno a lo mejor no se ha planteado como necesidad anteriormente porque no conoces cómo digitalizar el proceso aquí al final cuando compramos un proyecto de este tipo lo que estamos comprando es eficiencia productividad y al final estamos comprando tiempo y una plataforma adaptable a las necesidades también es una plataforma de propósito general no es algo que haga solo una cosa sino va a hacer lo que le digamos hay dos preguntas más si hay una pregunta que bueno nos pregunta qué experiencia hay con con la parte de business central y con office 365 y sharepoint aquí bueno si quieres comenta la parte de ocuber como fabricante a ver nosotros estamos desarrollados en punto net vale empezando por ahí pues ya podéis intuir que con business central la integración es total porque ellos también están desarrollados en punto net y nuestras APIs punto net pues funcionan muy muy bien pero es que con office 365 la integración es nativa es decir está dentro de docu no hay que hacer una integración como si que ocurre con con business central o con sharepoint vale con office 365 todo el tema de o sea desde word powerpoint desde todas las herramientas de office 365 incluido outlook vamos a poder archivar documentos en docu de manera directa o recuperar documentos que estén en docu es decir incluso ahora en la propia versión de office online me parece si si bueno desde la anterior versión formaría formaría parte digamos de la herramienta de trabajo de la persona porque sería una especie de plugin o botón ya creado ahí exactamente y con teams pasa exactamente lo mismo con teams también estamos totalmente integrados vale y con dinamics pues dinamics podríamos decir que aquí en España es uno de los por no decir el que más el rp con el que más hemos integrado vale por esa bueno porque también el volumen también de gente digamos de ese que es muy voluminosa hay conectores con a3 asesor por ejemplo que es que es un un proceso de World Tech Club muy muy antiguo tenemos consaje con 200 con x3 consaje 50 también a través de csv porque bueno donde no donde son programas más antiguos pues se hace con intercambio de archivos creamos el csv tal y como lo requiera o sea decir es que realmente no cerramos ninguna puerta prácticamente nunca especialmente en aquellos entornos de microsoft que por un lado tienen lo que son la app propiamente dicha y en muchas ocasiones tiene hasta base de datos en sql server que son incluso las más fáciles o simples de integrar con un entorno como docuber entonces bueno realmente realmente es viable sí que es verdad que si hay una consulta más específica business central es muy amplio y habría que ver sobre qué módulos quiero saber qué integro eso es lo que decía Tomás es decir todo esto viene en la consultoría y a ver dónde se quiere integrar pero pero no suele ser integración extremadamente compleja no porque ten en cuenta que al final nosotros lo que hacemos es extraer datos de un documento y vamos a buscar eso pero son datos lo que vamos a buscar no es o incluso la dirección del documento efectos de consulta hay bastante opción no sé si con eso resolvemos la pregunta hay otra pregunta aquí que dice si dice que qué programa de contabilidad es más idóneo para integrar eso ya lo he respondido también porque a ver al final no hay ningún idóneo todos los que estén desarrollados en .net va a ser evidentemente más sencillo por eso decía de 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 Dynamics pero no significa que sean más o menos idóneos al final vamos a hacer todo igual es decir que yo sepa aquí en España es que hay hasta incluso no sé los más propios de automoción que son un poco más complejos pues estamos integrados con ello realmente vamos a decir que no depende tanto todos esos que son más específicos de industrias con esto también estamos integrados vamos a decir que no depende tanto de nosotros porque nosotros podemos intercambiar con cualquiera sino de que vuestro ERP deje que intercambiemos la realidad es que el 95% de ERP de hoy en día o sistemas de contabilidad admiten como mínimo intercambio de ficheros como mínimo evidentemente entonces a partir de ahí todo lo demás se puede construir dice Oscar que Roy tienen estos proyectos esta pregunta es interesante ¿vale? porque mirar cuando DocuR está implantado en una empresa después de 3-4 meses que es un poco el periodo entre la implantación la puesta en marcha de la inteligencia artificial que vaya aprendiendo es decir cuando ya pasan 3 o 4 meses nosotros y esté funcionando evidentemente si la gente al final por lo que sea no lo utiliza pues evidentemente no pero que lo normal es que esté todo el mundo funcionando después de 3 o 4 meses estamos ahorrando entre 40 o 45 minutos por día y persona que utilice DocuR a la empresa esto es importante porque si tenemos vamos a poner 4 personas ¿vale? vamos a ahorrarle 3 horas al día de trabajo administrativo por una semana son 15 horas por un mes son 60 horas ¿cuánto vale una hora de un empleado tuyo? pongámosles que entre seguridad social IRPF que podemos hablar de 20 euros ¿no? por tirar por lo bajo entre el salario tal tal pues estamos hablando de que al mes se pueden ahorrar unos 600 euros un DocuR pequeño de 4 usuarios evidentemente esto va a ir aumentando cuando las empresas sean más grandes tengan más volumen de documento y gasten más tiempo en sus procesos ¿vale? eso sin añadir temas de cumplimiento de RGPD porque la protección de los otros evidentemente estamos hablando solo de Roy solo de Roy no estamos hablando de una auditoría que tienes que responder ante la administración y y si no tienes todo controlado puede ser un problema mayor efectivamente de hecho esta mañana mismo nosotros analizábamos un caso en el que la simple resolución de un documento una implementación pequeña le ahorraba 3 horas diarias por documento 3 horas por documento simplemente aplicando la inteligencia artificial a la extracción de datos del documento todo depende realmente del proyecto y normalmente todas las propuestas intentamos que vayan ligadas a un cálculo del retorno de inversión pero sí que es cierto que en muchas ocasiones ni siquiera necesario porque vosotros mismos podéis hacer ese análisis en nuestra web hay diferentes casos de éxito en diferentes países pero yo cuando alguien me pregunta por el Roy me gusta destacar uno en concreto que es Grupo Rotonda que podéis buscarlo en nuestra web que es una empresa bastante grande ellos tardaban según sus palabras tardaban dos días completos en gestionar todos los albanes y todas las facturas que les llegaban de las de las diferentes bueno ellos se dedican al juego a casas de apuestas pues de las 120 casas de apuestas que ellos tienen por toda España las casas de apuestas son dos negocios uno en la propia casa de apuestas en sí que se está totalmente automatizado ahí no toca a nadie porque como es el dinero no toca a nadie pero la otra es un bar pues tienen como 120 bares bueno pues en gestionar todos los albanes de los bares de la parte de los bares de las casas de apuestas y la factura de 120 bares que tienen en las 120 casas de apuestas tardaban dos días completos a la semana un equipo de 15 personas y esto podéis ver en nuestra web porque esto nos lo dijeron ellos no nosotros ahora con DocuWare tardan dos horas en hacer el mismo trabajo multiplicar vosotros los datos 16 horas de trabajo que son dos días por 15 personas son 240 horas sobre todo estamos hablando de horas que en vez de dedicarlas a un trabajo administrativo penoso las puedes dedicar a un trabajo de valor para tu empresa no palabras de ellos textuales ahora llevamos al día el cobro a los clientes de otras de las empresas del grupo llevamos el pago a proveedores perfecto ya no tenemos quejas de proveedores es otra cosa como dice hay una pregunta que ha dicho Esther lo que pasa que no sé si no la había entendido yo por eso no la he visto sobre el tema de gestión es público puede ser Esther que haya preguntado si hay integración con es público de gestión a ver tenemos hecho integraciones con sector público con plataformas públicas pero va en función del proceso por ejemplo una que se me viene muy a la mente es con la firma con la firma autofirma pública los hospitales de región de Murcia tienen todo para gestión documental de recursos humanos para ellos contratan sabéis que los hospitales públicos contratan hay altas y bajas muy a menudo pues está hecha toda integración con el sistema de firma pública con Docu el Docu el crea el documento lo envía la firma lo recupera bueno pues una serie de procesos que sí conectamientos públicos también podemos integrar ya he tenido eso evidentemente no sé si hay alguna pregunta más no sé si nos hemos ido no sé si nos hemos ido un poco bueno yo estoy yo estoy en Alemania y bueno cuando si no hay más preguntas pues perdón lo que dice Esther es que o sea del producto ella habla del producto gestión a despúblico vale o sea habla del producto en concreto si tenemos alguna experiencia en interacción con gestión vale 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 bueno tendría que habría que mirarlo yo personalmente no he dirigido ningún proyecto con ello no habría que analizarlo simplemente vale pues si no hay ninguna pregunta más pues igualmente a vuestra disposición podéis contactar con nosotros lo que necesitéis y muchísimas gracias por vuestra asistencia esperamos que haya sido una cosa más perdón perdón simplemente por recordar que igual lo habéis dicho se os mandará la presentación la parte de presentación se manda a todos los asistentes después este webinar se publicará en en nuestro canal de YouTube y como dice Alberto estamos disponibles para cualquier cosa que queráis ampliar al respecto estamos a vuestra disposición esperamos que por lo menos haya podido ser aclarador y útil para vosotros y nada pues así lo hacemos así quedamos para las próximas venga ok pues encantado muchísimas gracias a todos muchas gracias hasta luego chao 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 Gracias.